Muy buenos días, espero que estén muy bien el día de hoy, yo soy Ximena Rux y te doy la más cordial bienvenida a este canal. Por favor, antes de que empiece este video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no se te vayan ninguno de nuestros videos. Y ahora sí, sin más, comenzamos. El blooper de Henry Buffon con el Parma, mira lo que hizo el golero italiano. Gianluigi Buffon, histórico arquero italiano de 44 años de edad, está defendiendo los colores del Parma y lamentablemente fue protagonista de forma negativa. Minutos después de recibir un gol de penal, Buffon quiso controlar un pase por parte de uno de sus compañeros, pero no logró dar el pase. El delantero rival, Olivieri, aprovechó y marcó el 2-0 parcial. Critican al juez central que expuso a Fernando Hidalgo, la AFNA espera que el árbitro no pite más en la Liga Pro. El presidente de AFNA, Fred Larreategui, mostró su indignación por una serie de malos rendimientos por parte de los árbitros en varios partidos de Liga Pro en los que los equipos de Pinchincha han participado. La Reategui, en entrevista con Radio La Red, manifestó que si los árbitros no se dedican a cuidar el espectáculo, todo lo que invierten los clubes se echa a perder. El comunicado que publicaron va por ese camino de llamar a la reflexión y que se tomen medidas, caso contrario, la situación no va para mejor. Tremenda pelea que produjo Gustavo Quinteros en Chile, mira lo que pasó con el estratega de Universidad Católica. El argentino-boliviano Gustavo Quinteros protagonizó en el partido del fin de semana entre Colo Colo y Universidad Católica y el DT fue expulsado y perdió el control al reclamarle al árbitro central. Dos días después de aquel incidente, Quinteros fue autocrítico y reconoció el error. Yo lo que hice fue reclamar una falta que era la segunda amarilla para un jugador y podíamos aprovechar la superioridad numérica. Defendí lo que creo que era justo, pero quizás me excedí en la protesta. El VAR llega a un nuevo Ecuador, mira lo que dijo el presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Lor. Miguel Ángel Lor, presidente de la Liga Pro, atendió a los medios de prensa y reveló algunos detalles sobre la implementación del VAR en el fútbol ecuatoriano. Vio detalles de los aspectos a mejorar y confesó que podría haber una sorpresa. Miren, el VAR es un sueño de todos. Yo quiero que la gente o ustedes, el periodismo, los hinchas, nos emocionamos y decimos queremos VAR y hay que analizar muchísimas cosas alrededor. Yo creo que hoy es un servicio que ya no debe ser un lujo, sino una necesidad para todos. Los costos a nivel mundial deberían bajar. Evidentemente cuando hay más demanda, capaz pudiera complicarse. Pero la idea nuestra es tener aquí en el fútbol ecuatoriano VAR. A eso apuntamos. Lo que entendemos es que no es sencillo. Estamos trabajando bastante y hay la posibilidad de dar sorpresas. Pero bueno, es complicado, como ya se los he manifestado varias veces. Y sin embargo, estamos luchando por que tengamos nosotros esta tecnología en Ecuador. El momento de Leonardo Campana en la MLS, el ecuatoriano es figura con el Inter de Miami. El delantero Leonardo Campana, que lideró con un gol y una asistencia al remontado del Inter Miami contra Atlanta United 2-1, fue incluido en el equipo de la semana de la MLS de Estados Unidos. Los mejores de la semana 8 publicó la MLS en su cuenta de Twitter en español junto al equipo con los jugadores más destacados, donde resalta el ecuatoriano. Campana, que se ha ganado la titularidad y por segunda ocasión forma parte del equipo de la semana, marcó el empate parcial con gran control y definición de media vuelta y luego dio una precisa asistencia para sellar la victoria del Inter Miami. El atacante suma cinco goles y dos asistencias en la MLS, además de un gol en la US Open Cup, convirtiéndose en uno de los principales referentes ofensivos de la competición. La Conmebol publicó un dato curioso de Melec e Independiente. Mira lo que dijo este organismo de ambos clubes. En la página oficial de la Conmebol, ésta publicó el orden de antigüedad de fundación de los clubes que disputan la fase de grupos en la Copa Libertadores, donde Melec se encuentra en el puesto 19 con 92 años, mientras que Independiente en el puesto 30 con 64 años. Lograron rescatar un empate ante Atlético Mineiro, Independiente empata del local por Copa Libertadores. Independiente del Valle respondió en el segundo tiempo y rescató el empate contra el brasileño Atlético Mineiro 1-1 este martes en el estadio Banco Guayaquil, en partido de la fecha 3 del Grupo D en la Copa Libertadores. Hulk, que fue el jugador más desequilibrante en su equipo, adelantó al Atlético Mineiro apenas a los 8 minutos del primer tiempo al cerrar un pase sobre el segundo poste. Independiente del Valle, logró la igualdad de entrada en la segunda etapa con un remate esquina de Junior Sornosa a los 50 minutos. El resultado deja ambos equipos invictos con 5 puntos al frente del grupo de América Mineiro y Deportes Tolima, que se enfrentan el miércoles y registran un punto. Tremenda atajada de Moisés Ramírez, el golero de Independiente, logró salvar el arco de los rayados. Durante el partido ante Atlético Mineiro, el guardamete ecuatoriano logró salvar el pórtico local, tras un mano a mano que tuvo con el delantero brasileño, quien tras una tremenda atajada le ahogó el grito de gol. Otro club de Liga Pro solicitó el VAR. Esta tecnología cada vez es más usada por los equipos de la Serie A. AUCAS solicitó a la Comisión Nacional de Árbitros de la Federación Ecuatoriana de Fútbol la implementación del videoarbitraje en los partidos contra Técnico Universitario y Cumbayá en las jornadas 11 y 12 de la Liga Pro. Por medio de un comunicado enviado por el propio AUCAS, se solicita el uso del VAR en los encuentros a disputarse el sábado 30 de abril a las 20 horas en el Estadio Bella Vista y el sábado 7 de mayo a las 17.30 en el Estadio Gonzalo Pozo. Barcelona perdió un título en el 2012 por falta de VAR. Las palabras de Vito Muñoz que le dedicó a Bayron Castillo. Sin VAR, Barcelona de las punteras. No. Es más, creo que hasta perdió un título por falta de VAR. En el 2012. Por falta de VAR. Bueno, lo que pasa es que algunos, si hubiese Vito VAR, la tabla de los títulos estaría, habría cambiado. Le sacaste la palabra, si hubiera ido VAR, ¿sabes cuánto le hubieran sacado? Y si no hubiera habido Correa también. Es de 2009, ¿por qué? Puede ser. Puede ser. No estoy de acuerdo con ninguno de los dos, porque la mayoría de los títulos lo ganan los más habilidosos, los más creativos, más allá de que siempre está manifestado que hay fantasmas. Mientras usted no me pruebe la existencia de los fantasmas en el fútbol, yo siempre voy a creer en los mejores equipos y en las mejores selecciones. Si está atacando a su equipo. Pero a propósito de Correa y de no Correa, demuestro, porque los equipos que ganaron títulos en esto, por ejemplo, la base de la selección. En Colombia se armó el escándalo por Bayrón Castillo y su supuesta nacionalidad colombiana, lo que hacen varios periodistas del vecino país para intentar desclasificar a la tricolor de Catar 2022. Medios deportivos como Claro Colombia han comenzado con el rumor de que Bayrón Castillo ha nacido en Nariño, Colombia, en el año 1995, donde esta noticia en Ecuador pasó hace más de dos años aproximadamente, tiempo que se comprobó que el jugador de Barcelona es 100% ecuatoriano, pero países como Colombia, Chile y Perú están en redes sociales exigiendo la disminución de puntos para la tricolor por parte de la FIFA. Recordar que la Federación Ecuatoriana investigó bien profundo el tema de la nacionalidad de Bayrón Castillo y cuando todo se comprobó que era ecuatoriano, Gustavo Alfaro procedió a convocarlo para los diferentes encuentros de eliminatorias, por lo tanto, Ecuador jugará el Mundial de Catar 2022, pese a lo que estén diciendo en los vecinos países. Gabriel Cortés juega fútbol desde la cárcel con los tiguerones, el exjugador de Barcelona se encuentra en la Tacunga. Con varias imágenes donde confirman que el ecuatoriano fue recibido en el centro de rehabilitación de la Tacunga, se lo miró haciendo un poco de fútbol con sus amigos, donde según se puede observar, Gabriel Cortés se encuentra en el pabellón de los tiguerones. Están felices en Chile, pero no saben que el caso de Bayrón Castillo en Ecuador está resuelto, lo que dice la prensa de este país tras armarse la polémica por el jugador de la tricolor. La selección ecuatoriana y su proceso clasificatorio al Mundial de Catar. Recuerden que Ecuador terminó tercero, clasificó vía deportiva y está clasificado, no tiene que siquiera pelear el repechaje. Pero hay una información de que hay un futbolista que defendió los colores, el escudo de Ecuador, que tendría otra nacionalidad. Su nombre es futbolista, todo esto. Bayrón Castillo. Perdón. Bayrón Castillo. Ante Chile, ante Venezuela, ante Bolivia, ante Uruguay, ante Paraguay nuevamente y ante Chile nuevamente. Eso los perdería 3 a 0. Contra Argentina empató a 1, contra Chile empató a 1, contra Uruguay. La operación ecuatoriana de fútbol también hizo una denuncia respecto a esta situación de Bayrón Castillo porque se presentaron papeles. El papel donde se presenta es de Bayrón Javier Castillo Segura. Nacido en Nariño, en Tumacú, en el municipio de Tumacú, departamento de Nariño, en 1995. Si uno se va a los datos oficiales de Bayrón, David Castillo Segura nació el 10 de noviembre del 98. ¿Otra persona? En general Villamil, Ecuador. Vamos a otro tema que yo creo que lo va a sorprender porque nos sorprendió a todos, acaba de ocurrir, aunque suena increíble. Se acaba de abrir una puerta para que la selección chilena pueda estar en el Mundial, así como lo está escuchando, en el Mundial de Qatar me refiero, ¿no? Es increíble. Es increíble, ¿por qué? Fíjese que por la mala inscripción de un jugador de la selección ecuatoriana que en realidad tendría nacionalidad colombiana, lo que quedó acreditado en un proceso legal que se acaba de realizar en Ecuador. Se trata de Bayrón Castillo que jugó en los duelos contra Paraguay, Chile, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Argentina, por lo que la selección ecuatoriana perdería todos los puntos disputados y los querían para sus rivales. En el caso de Chile, el lateral estuvo presente en ambos duelos contra la roja, por lo que a nuestra selección se le sumarían cinco puntos, lo que lo clasificaría, o clasificaría Chile, de inmediato al Mundial, reclamo que en el que ya está trabajando la Federación Nacional. ¿Se acuerda del caso del boliviano Nelson Cabrera por el que Chile recurrió al TAS camino a Rusia? Claro, que también estaba mal inscrito. Lo mismo. Otra vez, una mala inscripción puede cambiar la suerte de la roja, rombo a la Copa del Mundo. Porque no jugó en contra al final. No me acuerdo yo. Al final no jugó en contra porque benefició a Perú y finalmente Perú se clasificó al Mundial de Rusia. Ya, pero esto sí que es como... No, es increíble. Increíble, un regalo, una vuelta en 180 grados, 360 grados. Falta harto para esto porque primero tienen que quitarle efectivamente los puntos a Ecuador y después dictaminar que el jugador jugó efectivamente en los partidos en que estaba mal inscrito. Y ahí entonces se produciría este cambio en la tabla de posiciones de las clasificatorias que de darle los cinco puntos extras a Chile lo pondría entre los cuatro primeros de la clasificatoria. Impresionante. Imaginé que Vidal va a ir a jugar. Pensaba que no iba a poder volver a un Mundial. No, hay varios preparando el presupuesto a Qatar. ¿Qué pasa ahora? Antes estábamos eliminados, ahora vamos a ir. Capaz que vayan. Capaz que vayamos. Bueno, sería una muy buena noticia. La verdad de Barón Castillo, el periodista Pancho Molestina, aclaró el tema. Está el chat metido a tema con tema de Barón Castillo, Barón Castillo, Barón Castillo, Barón Castillo. Quiero hacer un par de aclaraciones legales. Punto uno porque me lo preguntaba mi gran amigo Alberto Gacach. Como todos ustedes saben, dentro de los campos competitivos con Mebol, TAS y más, hay tiempos de posibles reclamos. Voy a contextualizar un poco desde lo legal. En el caso que llegase a comprobarse algo que ya la justicia ecuatoriana habló, Barón Castillo se ha confirmado todo que es ecuatoriano y yo creo que lo que están haciendo en Colombia es vender humo. Sinceramente, creo que están vendiendo humo porque ya quisieron meternos a la guada la semana pasada para tratar de bajarnos. Ahora quieren tratar de meter algo que ya resolvió la justicia ecuatoriana otra vez. Digamos que tuviesen argumentos para reclamar. Los tiempos, y esto siempre hay tiempos debidos para reclamos, en los marcos con Mebol, FIFA son días, horas. Siempre y cuando no quiera FIFA o con Mebol actuar de oficio. Que sí lo puede hacer. Se lo podría hacer, pero para un campo normal, en tiempos normales, esos tiempos ya pasaron hace rato. Yo creo que la justicia ecuatoriana ya habló, ya declaró, ya dejó claro algo. Y esto fue todo por el video del día de hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Por favor no olvides darle like y dejar tu mejor comentario para la mejora de este canal. Yo soy Jimena Rux y nos vemos en la próxima.